Tu presencia sujeta a mis sueños, mezclados con mi café, y mi ventana llena de sol que no hace más que estallar de un fulgor de verano en pleno invierno. Más allá de la distancia que separe el origen de las cosas, por un imán atractivo nos vuelven a juntar, y lo volvimos a hacer. ¡Qué barbaridad! Reíte, que yo no aguanto más. Tengo tiempo hasta el próximo freno que me ponga el Confer, tu cauteloso proceder, o los poderes del maldito Lucifer. Y esto es Radio Leroy. Y lo volvimos a hacer. Esta es la consigna. Más allá del infortunio, de las terribles dificultades que nos presentan los avatares de todos los días, lo volvimos a hacer. Y no hay nada que reprochar, porque somos así. Seres de luz, reflejos del amanecer, y esos mismos duendes que nos acompañaron en nuestra infancia. Están ahora todos aquí aplaudiendo y victoriando la incoherencia de este sueño recurrente, que es la de volver a juntarnos. Está mal. Claro que no está mal. El destino, que es la fuerza más grande de todas las cosas, termina siendo ante nosotros esta exclamación. Y lo volvimos a hacer, ya que estamos, con los cornetines que nos cesan, y rulos de tambores que anuncian el suspenso del circo, y de la cuerda floja, que sorteamos todos los días de nuestras rutinas. Para reencontrarnos en cada momento, con sensaciones diferentes. Por eso, hay que ser un ángel.